Porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, la paz es fruto de la justicia. Entonces, por eso los crímenes, los asesinatos y en esto también los asesinatos de periodistas muy lamentables. ¿Qué estamos nosotros haciendo?, ¿cuál es nuestro compromiso? Primero, cambiar esta realidad de inseguridad y de violencia, garantizando la paz, garantizando la tranquilidad, ya no teniendo como estrategia fundamental el uso de la fuerza, sino atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!